Hola que tal amigos les habla Roy en el día de hoy voy a estar jugando un poco de Injustice 2 hoy voy a estar usando al asesino en serie Supergirl así que espero que disfruten este vídeo y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!